buenas noches soy topaz mercury de caballero 5 soles hoy les vengo a dar mi top 5 de dioses del inframundo espero les guste se diviertan se entretengan y sin más que decir comenzamos hola muchachos buenas noches soy topaz mercury comenzaremos este top 5 con uno de los dioses más antiguos de egipto anubis tiene forma humanoide y cabeza de chacal señor de la embalsamación señor protector de las almas y guía del inframundo cuenta con una de las herramientas más poderosas de egipto la balanza ya que con ella se medirá tu alma si eres una persona de bien tendrás descanso eterno si no sufrirás para siempre por último les contaré cómo invocar anubis necesitarás la poderosa mirra de egipto al invocarlo obtendrás protección para ti y un ser querido también puede ayudarte a encontrar el amor si te considera digno ya que en su presencia se medirá tu valor suerte con eso continuando con este top llegamos al top 4 con la poderosa diosa hela o hell la diosa encargada del inframundo y de los muertos sin honor hija de loki no es el loki este loki ella vive en el hellheim donde vive en una de las raíces del gran árbol hidraxil ella se describe como una chica dividida en dos partes una hermosa princesa y otra con un cadáver putrefacto ella liderará a la gran legión de los muertos en el ragnarok contra el padre de todo odín hela es una diosa muy parecida a otros pero como ella no hay ninguna es lo que siempre ella comenta antes de dejarte sin aliento llegando al top 3 toca de hablarles de mi dios del inframundo favorito el dios griego hades fue el primer hijo del titán cronos y también el primero en ser comido por él fue rescatado por su hermano zeus y junto a él y sus cuatro hermanos restantes era deméter estia y poseidón vencieron a los titanes aunque esa feroz guerra fue llamada titanomaquia y duró 10 largos años también se debe mencionar que hades fue parte fundamental de esa guerra ya que con su casco forjado por cíclopes puede hacerse invisible y así eliminó el armamento de dichos titanes podría mencionarles muchas más historias de hades pero lo dejaré para otra ocasión mientras tanto les dejo esta pregunta ustedes qué harían con el casco de hades ahora en nuestro top 2 tenemos a mixtlantecutli el poderoso señor del mixtlán o el señor del lugar de los muertos es el gran dios del inframundo azteca mixteca y zapoteca tienen su poder los nueve planos del mixtlán y que todo ser humano después de su muerte debe cruzar fue parte fundamental de la creación de la tierra en la historia de los cinco soles sus animales asociados son las arañas y los búhos y podrán saber más de este poderoso dios del inframundo en nuestro cómic de caballeros cinco soles espérenlo estará próximamente por último llegamos al top número uno quién más podría ser que lucifer qué puedo decir de este poderoso ser que no sepan ya fue un ángel que se reveló a dios causando una gran revuelta que terminó con una gran guerra celestial en la que un tercio de ángeles del cielo fue desterrada y así volviéndose ángeles caídos en esta gran guerra lucifer perdió la batalla a manos del arcángel miguel por último cabe mencionar que esta gran guerra se volverá a dar ya que el mismísimo lucifer ha comentado que regresará regresará por esa revancha que tal vez se le ha negado por mucho tiempo ahora en épocas de pandemia y en todo lo que ha sucedido yo les pregunto muchachos están listos para ese día para el día del apocalipsis para el día en que seremos juzgados y que todo todo terminará